Música Muy buenas noches, nos encontramos desde la Arena Donalteca y somos coronarios romanos ¿Cómo te sientes después de bajar de esta lucha que te vienes allá ahora a rivales como el Consejo Mundial? Pues contento y agradecido con la gente que nos toma en cuenta nos invita a este tipo de encuentros y pues que mejor acompañado de mi hijo de Bengali Boy de mi compañero Linterna que ahorita vamos a ver cómo se encuentra porque creo que trae un accidente ahorita vamos a revisar a ver cómo está Pues fue un accidente ahí, creo que en las veces sabemos cómo vamos a subir pero no saben cómo va a avanzar, ¿verdad? Exactamente, subimos con la bendición de Dios pero pues mira, hoy le tocó a él desgraciadamente esperemos en Dios que todo esté tranquilo que todo esté bien y ahorita vamos a revisarlo y a ver qué pasa Oye, tus hijos que vienen debutando vienes de pareja con uno, uno viene en contra ¿Cuál es ese sentimiento o ese sentir de luchar con tus hijos? Mira, arriba del ring y dentro de la lucha libre no hay parentescos yo me llegué a enfrentar contra mi papá, contra mis tíos que hoy desgraciadamente partió a la arena celestial la isla del pacífico pero pues bueno, gracias a Dios ellos me enseñaron a no tener ese sentimiento arriba del ring de decir que él es mi tío, él es mi papá arriba hay que darnos con todo, hay que demostrarle a la gente y darle a la gente lo que la gente se merece y pues ahí estamos acostumbrados pues gracias a Dios Creo que lo mencionaste hace un momento acaba de partir tu tío Águila del Pacífico ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es el sentir de que ahora entras a luchar y vienes con tu padre? No, amigo, pues la verdad es una emoción que no te pudiera explicar porque es algo muy chingo que desde niño uno era lo que quería desde que yo veía a mi papá cuando yo tenía 7, 5 años yo decía yo quiero luchar con él, quiero luchar con él y ahorita ya que empecé a luchar, no, es algo inexplicable es algo que da un chingo de sentimiento, hermano, la verdad Oye, vienes también en contra de tu mismo hermano Sí, pues lamentablemente a él le gustó ser técnico a mí me gustó ser rudo y pues a lo que le tope a lo que le topemos los dos porque los dos tenemos agallas que se viene ahora, vas iniciando en tu carrera inicias como un rudo vienes con tu, ahora sí que te parezca con tu padre pero creo que estás abierto a cualquier rivalidad Sí, a cualquier rivalidad y en el modo que quieran yo estoy abierto a cualquiera muchas gracias a toda esta visión que me está viendo que va empezando en este deporte ¿Qué le puedo decir a la afición? Le puedo decir que si les gusta este deporte empiecen a entrenar eso es algo que les va a alimentar un chingo empiecen a entrenar para que suban los encordados y vean la felicidad que se siente que te estén gritando arriba del río Esperemos que sea un ascenso en tu carrera Sí, muchas gracias